Medios locales de la costa caribe nicaragüense han reportado nuevas afectaciones por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas. Según el reporte, las clases en Escuelita Nueva Jerusalén de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabeza, fueron suspendidas debido a que esta amaneció inundada. Las autoridades municipales de Puerto Cabezas informaron esta mañana que son 92 las casas anegadas en diferentes barrios de la ciudad de Bilwi. Actualmente, el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena pronostica que las lluvias podrían continuar en los próximos días por el paso de varias ondas tropicales de la temporada, además de un sistema de baja presión localizado al sur colindando con Costa Rica. Tenemos la onda tropical que está localizada en la número 17, la número 18, tenemos otra onda tropical que se acerca y tenemos también un sistema de baja presión con una probabilidad de un 20% en el Pacífico Oeste. El comportamiento para el día de hoy, agosto 3, mantenemos que la onda tropical número 17 como la 18 están saliendo para el horno de la tarde, la número 18. Mantenemos el sistema de baja presión en el sureste de Nicaragua y Costa Rica, otra onda tropical que viene de las antillas menores hacia el Caribe Central y dos ondas tropicales del pastel atlántico hacia las antillas menores. Para el día 4 de agosto, mantenemos que la onda tropical número 18 sigue su circulación hacia el oeste, mantenemos siempre corriente del monzón atrayendo bastantes nubosidades, el cual estará generando algunas condiciones de posibilidades de lluvia. Mantenemos también la onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe Nicaragüense y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las antillas menores. Para el 5 de agosto, mantenemos que la onda tropical número 18 combinada con una baja presión sigue circulando hacia el Pacífico Oeste y tenemos un sistema de alta y baja presión combinándose también con nubosidades que son atraídas por las corrientes del mozón hacia el territorio de Nicaragua, entre Costa Rica y Nicaragua. Y se acerca la onda tropical número 19 y dos ondas tropicales que vienen avanzando hacia las antillas menores. Este es el comportamiento de las posibilidades de lluvia. Tendremos el ingreso siempre de esta de la onda tropical número 18 que aún todavía sigue circulando y que estará generando condiciones de lluvia y se estará desplazando durante las próximas horas sobre el territorio nacional. Lleando lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Pacífico, principalmente entre León y Chinandella y la zona del Golfo de Fonseca y algunas lluvias que quedarán ya como remanentes para en horas de la noche en la zona del Caribe. Al mismo tiempo, esto podemos analizarlo con las posibilidades de la lluvia que se podrán estar presentando algunas lluvias fuertes en la zona de Estelín, Rivas, como también en la zona de San Juan del Sur y manteniendo condiciones también en la zona de Zapuá, posibilidades de lluvia. Para cuando tenemos condiciones de lluvia fuertes con tormenta eléctrica y el ingreso bastante de la última parte de la onda tropical número 18. Para en horas de las 3 de la tarde a las 5 mantenemos este comportamiento pleno de bastante actividad de lluvia en la zona del centro hacia el Pacífico con descarga eléctrica y para en horas de la noche pues se estará disipando y dejando el territorio bastante despejado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.